Cuando se habla de un cuerpo en equilibrio, muchas veces solo pensamos en lo físico, pero no se trata de eso, se trata de entender que somos cuerpo, que somos mente, que somos alma, que somos ser. Esta actividad consiste en tomar conciencia, tomar conciencia de nuestro cuerpo, de cómo funciona con nuestra mente y a partir de eso sacar todo el provecho de una herramienta tan básica como es la respiración. Fue una experiencia súper, súper linda, todavía estoy temblando de todo lo que se entienda un poquito de tiempo. Vivir en equilibrio y estar como tranquilo es indispensable para todo ser humano. La verdad, muchas gracias a Lonisa porque esto es algo que deberíamos hacer en el día a día. Estaríamos muy recargadas de energía positiva para que hoy brillemos en pasarela.